Una vez en una batalla, el portador de la bandera iba mucho más adelante que el regimiento. El oficial que dirigía este regimiento dijo al comandante que se encontraba en el cuartel general ¿Traemos la bandera de nuevamente de regreso al regimiento? El comandante dijo no, que el regimiento alcance a la bandera. En estos tiempos últimos del conflicto entre el error y la verdad, se requieren hombres y mujeres que estén deseosos de cumplir con la misión que Dios ha dejado a su pueblo. Los olivos de pacaje del distrito misionero de Choquehuanca nos entregan hoy un video en donde contiene cantos, himnos de alabanza a Dios. En primer lugar, para exaltar su santo nombre, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice Este coro predica la palabra de Dios, toca el mensaje kit de la palabra. El contenido de estos mensajes también pueda alcanzar a las personas que todavía están en el pecado, a fin de que vuelvan de los ídolos a Dios, de la muerte a la vida. Entrego esta grabación, este video para glorificar a Dios, para que muchas personas sean salvos al escuchar este mensaje. Que Dios bendiga a este coro y sea una edificación para cada uno de ustedes. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!